Tras el contundente material probatorio presentado por un fiscal sesional de la Unidad de Vida de Cisalejo Sucre, un juez avaló la solicitud de dictar medidas intramurales en contra de Euclides Enrique Velilla Ruiz por el delito de homicidio. El imputado, quien no aceptó el cargo, indilgado por la Fiscalía, fue capturado en la mañana del 3 de octubre del año en curso por funcionario de la Policía Nacional en acciones de verificación de antecedentes. Los hechos en materia de investigación ocurrieron el día 9 de abril del año en curso en un villar del barrio El Tendal, en el sector de la esquina caliente del municipio de Corozal, del departamento de Sucre. Tras legalizar la captura, el procesado fue imputado y enviado a prisión. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.